Tutoriales de un náufrago. Hidrátate con ciel este verano. Dale la vuelta a la botella. De esa manera ayudas a reciclar y cuidas el planeta. Haz señales de humo. Siempre debes mantener a tu chica bien calientita. Junta cualquier cantidad de troncos húmedos para crear una mayor densidad de humo. Utiliza un palo para crear fricción con otra madera y enciende el fuego. Usa una hoja de palmera para ventilar el fuego y procura que no se te apague. Ahora, disimulando que sabes mandar señales de humo, actúa como si quieres que te rescaten de una isla desierta con la chica de tus sueños e impresiónala. Tutoriales de un náufrago.